Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile a través de su señal 3. Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile a través de su señal 3. Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile a través de su señal 3. Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile a través de su señal 3. Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile a través de su señal 3. a este programa en su casa, Canal 3 por su atención, muchísimas gracias Gracias por ver el video